Si usted es de los que le gusta la velocidad, esto que le voy a contar le interesa. En Colombia, con 116 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de la República fijó de 50 km por hora la velocidad máxima en las ciudades del país. La medida rige para toda clase de vehículos, públicos y particulares. Además, los legisladores ratificaron que en zonas escolares y urbanas residenciales la velocidad máxima será de 30 km por hora. Las patinetas y bicicletas eléctricas o de gasolina también están incluidas dentro de la nueva norma. No podrán sobrepasar los 40 km por hora. De esta manera, el Congreso modificó el artículo 106 del Código Nacional de Tránsito o Ley 769 de 2002 que establecía ese límite en 60 km por hora. En cuanto a la velocidad máxima en carreteras, la nueva ley estipula que para vehículos particulares en ningún caso podrá sobrepasar los 90 km por hora. Y para el caso de vías de doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 km por hora. Para el servicio público, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los 80 km por hora. Entonces, deje el afán y evítese sanciones.